Icajan, Icabo, Ambeye, Kelenye Icabo, Icajan, Ambeye, Kelenye Icajan, 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 Icajan Cana do guna Cana do guna Ambeye kelegnye Cana do guna Cana do guna Ambeye kelegnye Afrikaen, Européen Nous sommes tous pareils Américain, Asiatique Nous sommes tous pareils Albinos, Noir, Blanc Nous sommes tous pareils Hommes et Femmes Nous sommes tous pareils Ne te cache pas de moi 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 ¡Nos somos todos parecidos! Canadogona Canadogona ¡Nos somos todos parecidos! ¡Nos te caches de mí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.